Yo soy fallera de los dos años. A mí mi indumentarista es Paquimar Torell. Pues a mí me gusta mucho hacer los playbacks, cualquier tipo de juegos y también me gusta mucho ir a la presentación, la ofrenda y los disfraces. Pues para mí significaría ser un orgullo para toda Valencia y estaría súper orgullosa por todo ese año que se podría vivir. Le mando un besito a todas mis compañeras de estas tres semanas, pues lo hemos pasado súper bien y también a mis compañeras de La Falla que son mis súper amigas que no pudieron llegar hasta aquí como yo y les mando un abrazo enorme. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!